¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. La ola Hallyu sin duda debe gran parte de su éxito a sus queridas estrellas principales, ya que trabajan continuamente para recaudar miles de millones para la industria del entretenimiento coreana, por lo tanto nos sorprende descubrir que tanto a los actores como a las actrices se les paga generosamente por su aparición en televisión, papeles en películas y sus contratos publicitarios. Y después de ver que Kim So-hyun es el actor coreano mejor pagado en 2020, apostamos que tienes curiosidad por saber cómo les va a las mujeres. Los dramas coreanos no están limitados solo en Corea, ahora el público de todo el mundo disfruta de los que hay dramas de varios géneros y aprecia la belleza de las actrices coreanas. Con la inmensa popularidad, sus pagos también han aumentado. Para aquellos que están intrigados por saber cuánto se les paga a sus actrices favoritas por episodio, aquí les presento una lista. ¡Empecemos! Park Shin-hai, una de las actrices coreanas más brillantes de nuestra generación, también es modelo y cantante. Comenzó su carrera como actriz en el drama coreano Escalera al Cielo, recibió elogios por sus papeles principales en los dramas telesivos You're Beautiful, Day Heart, Pin 8, Doctors y Memories of the Alhambra. Además de sus habilidades de actuación, también es una cantante talentosa. La actriz de 30 años cobra 21 mil dólares por episodio. Se dice que Park Shin-hai protagonizará un nuevo drama en 2020 junto al actor Cho Seon-gu. Park Bo-Yoon saltó a la fama como uno de los protagonistas de la película de comedia Scandal Makers. Seguramente muchos la conocen por su papel de chica fuerte en el drama Strong Woman Do Bo-Zoom. Park Bo-Yoon, que actualmente tiene 30 años, cobra 25 mil dólares por episodio. Su último drama fue Avis, que salió en la plataforma de Netflix. Antes de ser conocido a su nombre en el mundo de la actuación, Shin-min-ha encontró el éxito como modelo. La actriz de 36 años sigue siendo un rostro familiar en varias compañías publicitarias en todo Corea. Su debut como actriz fue en el 2001, en el popular drama Irihul Dice. La actriz cobra 26 mil dólares por cada episodio. Ha estado saliendo con el actor Kim Gu-bin desde mayo de 2015, y se dice que tienen planes de boda. Esperemos que todo les vaya muy bien. Gong Hyo-jin residió en Australia con su familia durante 3 años antes de regresar a Corea debido a la crisis financiera asiática en los años 90. Comenzó su carrera como actriz en 1999. Actualmente a sus 40 años se lleva el título de la reina de las comedias de los dramas coreanos. Además de una gran carrera en cine y televisión, también ha llevado su talento al teatro. La actriz cobra 33 mil dólares por cada episodio. La actriz coreana Kim Tae-hee es mejor conocida por sus papeles en K-dramas como Star White to Heaven, Iris y su último drama trágico del 2020, Hi Bye Mama. La actriz inicialmente fue modelo comercial de televisión y anuncios impresos. Hizo su debut como actriz con un pequeño papel en 2001. La actriz de 40 años cobra 34 mil dólares por cada episodio, y actualmente se encuentra casada con la superestrella de K-pop Rai, y tienen dos hijos. Son Ye Q es uno de los principales íconos de Hola Hallyu en Corea del Sur. Especialmente después de protagonizar el inmensamente exitoso drama de 2016 llamado Descendientes del Sol, por el cual recibió más de 10 nominaciones a premios por su papel. En el 2019 fue puesto en el número 18 como la mujer más bella del mundo. Su último drama de la actriz de 38 años fue Encounter, coprotagonizado por Park Bo-gum. Son Ye Q cobra 42 mil dólares por cada episodio. Chou Ye Gu es más famoso por protagonizar los melodramas de televisión como Sonata de Invierno, Star White to Heaven y Tentillo. Es una de las actrices de primera generación de Hola Hallyu, siendo muy popular a nivel mundial por sus exitosas producciones. La actriz cobra 43 mil dólares por cada episodio. Dio a luz a su primer hijo en mayo pasado, a la edad de 45 años. Hallyu Won gana popularidad internacional por su papel protagónico en el exitoso drama Secret Garden, donde interpretó junto a Hyun Bi y su drama histórico en Presky. Protagonizó varias películas y series de televisión, ganando varios premios y reconocimientos a lo largo del camino tanto en películas como en series de televisión. La actriz cobra 43 mil dólares por episodio. Su última aparición en la televisión fue en el drama Chocolate, junto al actor Jung Kyung-san. Leung Ai ingresó a la industria del entretenimiento en 1991 como modelo. Realizó su debut en 1993 y desde ese entonces ha cosechado mucha popularidad. La actriz de 49 años está preparada para ganar 83 mil dólares por episodio. Sus fans han estado esperando su regreso a la televisión, desde su matrimonio con un empresario coreano estadounidense. En el 2011 dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Jung Yee-hyun se estableció como una estrella superior de Hallyu, gracias a su papel en la película Isashi Girl. También conocida como una de las películas de comedia coreana más taquilleras de todos los tiempos. También estuvo en las pantallas de Hollywood durante 5 años. En el 2013 volvió a la televisión coreana en el drama Mi Amor de las Estrellas, junto a Kim So-hyo. El drama fue todo un éxito a nivel mundial. La actriz actualmente tiene 38 años y cobra alrededor de 84 mil dólares por episodio. Hizo un cameo especial para la segunda entrega del drama histórico de Netflix llamado Kingdom, a principios de este año 2020. Y los de todos los tiempos de Netflix Knowles, Kate Ben. . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.